Mi hermano se nombra Leonardo Andrés Torrado Torrado, un muchacho nacido en Ábrego y matado en Ábrego. Me parece una cosa muy ilegal ese atentado que tuvieron contra él, un muchacho sano. El único error que él tenía era que tomaba. Para mí es muy difícil, no podré superar esto. Esa no era la muerte para mi hermano. Si en algún momento él hubiera tenido algún problema, por qué no me hubieran buscado, me hubieran dicho, se hubiera solucionado. Pero no hubieran hecho este atentado que hicieron contra la vida de mi hermano. Un muchacho de 24 años, tenía mundo por vivir, tenía familia, tenía que haber seguido hacia adelante. Dejó muchas personas que nos duelen y entre todas me quedó un vacío, un hueco que no sana. A mí, como mamá que soy para él. Hasta el momento no sabíamos si tenía problemas. Con nadie tuve problemas. No tuve problemas porque hubieran llegado a vecinos, tampoco lo habían amenazado. Me enteré a las dos y media de la mañana del día sábado de la madrugada. Cuando a mí me avisaron, yo salí corriendo y él estaba tirado. Le habían disparado y estaba boca abajo. La policía ya había acordonado el pedazo donde estaba él. Lo recogió la sijín, se lo trajo en el levantamiento. Y hasta el momento estoy aquí frente donde lo tienen a él.